Ahora sí, más de uno se quiere matar, Miguel Fabián, Miguel Fabián. Ahora me dejas, porque conseguiste, lo que un día me pediste, y ahora te bajas. Y pensar de que me prometiste, que no ibas a cambiar, y a mi lado siempre estar. Ahora me dejas, porque conseguiste, lo que un día me pediste, y ahora te bajas. Mi amor, mi amor, sé que sufrirás como sufro yo, como sufro yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!